Hola que tal amigos de internet, ya estamos iniciando un nuevo ciclo, un ciclo 9, detrás de cámaras en la isla 2015 Estamos a punto de iniciar una nueva confrontación entre el equipo azul y el equipo naranja Cada vez se pone mejor muchachos, les voy a tener informado todo lo que pasa aquí cerca en la isla 2015 A ustedes como producción, a ti que te toca verlos en las playas, como su integración en la convivencia Entre ellos, pues el este cual le ha atacado duro, claro porque totalmente lo tiene a ese lado Él no convive ¿Pero qué es lo que hace el intocable que lo tiene en el lado? El intocable no convive con la gente No, él está muy aislado, para comer, para algo que llegan a comer, lo apartan a él la comida ¿Por qué crees que sea así? Porque él viene de los verdes Oye, hay un misterio muy grande porque todo el mundo dice en qué momento se puso la camiseta azul porque siempre estamos en producción Hubo un momento, él tiene, él tiene... Es cierto, a ver... Él se cambia alante de todos Dice que hay un mercado negro dentro de la isla, ¿es cierto Diego? No, no... ¿Quién será él? Pero para las chicas, para las chicas de México, intocable siempre se cambia alante de todo el mundo, delante de toda la producción Sí, sí, sí Él se encuentra normal Y hoy, yo oí la particularidad, hoy fue muy chistoso porque él siempre se encuentra, le importa un carajo, esté el que esté Y hoy dijo, no, me voy a ir a cambiar allá atrás Ya fue la maña de intocable Sí, él se la... Él se la... Pues yo estrategia Se la robó a Fran, se la robó a Pepe Pues le salió re bien, ¿verdad? Sí, porque lo salió Buenísimo ¡Claro! Sí, él en juicio agarró y miren Azules, aquí tengo mi playera azul Y se la mostró La mostró, se levantó Él es Azules, miren, por ahí están llegando, me toca correr Ah, vamos, vamos, te acompaño, te acompaño Para que no se hayan dañado El viejito Oye, un saludito a la gente de internet ¿Qué pasó? ¿Cómo están amigos? No se pierdan aquí, todo lo que pasa detrás de cámaras de la isla con Julio Ahí está hermanitos, pues ya saben, les vamos a estar enviando más contenido Nuestro amigo Rodri está en la parte de ventas, ¿verdad? Así es Él se dedica a poner todas las... Todo lo que vean así de Bárbara Blay, de Ladies Pitch Team Él es el encargado de poner las banderitas en todos los juegos Ahorita les vamos a dar una reseña de cómo se hace la chamba aquí en la isla 2015 Este es el detrás de cámaras Diego, lo llaman... Amigos de Seca Internet, nos quedamos otra vez con nuestro amigo Diego Que es el que pues... Ahorita nos vamos a aventar un tirito en la prueba de agua Así va a ser, así va a ser ¿Qué tal eres en el nado? Ahí, 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 ahí Que están bien, que están guachando Aquí hablábamos, trabajábamos, cuando hay tensión, que se llaman los participantes, hay mucha tensión en ese momento Sí, sí Y ya están llegando, mira ¿En cuánto tiempo empezamos a hacer el juego? Ya, en los próximos 10 minutos están haciendo competes de Luchini y en 10 minutos llegan los participantes Aquí están, mira, están a la deriva ya Tenemos la guardia costera Aquí van los parques Cuidando Estamos armando el otro juego para más tarde ¿Va a ser aquí mismo en Cayo? Estamos a 50 minutos de lo que es la locación de nosotros Sí, sí logran apreciar las montañitas de hasta allá Ajá, sí, sí Allá es Palmar Real, ¿no? Ahí se encuentra el hotel y todo el desembarcadero Claro, es Palmar Real Sí Bueno amigos, espero que les haya gustado Esto que es el Detrás de Cámaras de la Isla 2015 Luisito estuvo con nosotros Y este contenido, obviamente, lo van a poder ver por la página oficial de la isla Y todas nuestras redes sociales El Facebook, el Instagram y el Twitter Amigos, les mando un abrazo Y los mantendré informados Hasta luego